hola bienvenidos a mi canal yo soy Cindy Hueso y en esta oportunidad quiero platicarles un poquito acerca de mi trayectoria mi experiencia y el por qué estoy haciendo mi canal de youtube para poder compartir con ustedes todos mis secretos y todos los tips que me han pedido durante toda mi vida los he estado recolectando y guardando he estado bien calladita pero llegó el momento en el que lo voy a soltar todo y le diré al mundo cómo he logrado todos mis objetivos y todas mis metas bueno y que no se diga más sólo suscríbanse y estén pendientes de lo que estaré subiendo en las próximas semanas y compartan también acepto sugerencias de temas que ustedes quieran escuchar también los los puedo desenvolver en nuestros vídeos así que gracias suscribe un beso un beso